¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes sobre Jesús. Recuerden que estas últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre Jesús, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver un gran milagro que hizo Jesús. Él pudo dar de comer a 5.000 personas solo con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Esto es una historia muy asombrosa, ¿cierto? ¿Se pueden imaginar que con solo 5 panes y 2 peces hayan comido 5.000 personas? ¡Wow! Es un hecho muy sorprendente. Así que si quieres conocer más de esta historia vamos a estar muy atentos a la clase de hoy día. Pero antes recordemos que tenemos que hablar. ¿Bien? Juntemos nuestras manitas y cerremos los ojos. ¿Vamos a ver? Señor Jesús, le doy gracias por esta clase que vamos a escuchar atentos, Señor. Le pido que puedas abrir tus corazones y que podamos prestar toda la atención posible, Señor. Que podamos conocer más sobre Jesús y que, Señor, cada día de nuestra vida también pensemos en cuán grande es Jesús y todo lo que hizo por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, recuerden estar muy atentos a... Amén. 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 No hay nadie como Jesucristo el rey, no hay nadie igual, nadie como él, como nuestro Dios, Samuel los dos. No hay nadie igual, nadie como él, como nuestro Dios, Samuel los dos. Nadie es santo, como el Señor, no hay loca como nuestro Dios, no hay nadie igual, nadie igual a él, no hay nadie como Jesucristo el rey. No hay nadie igual, nadie como él, como nuestro Dios, Samuel los dos. No hay nadie igual, nadie como él, como nuestro Dios, Samuel los dos. Hola hermanitos, el día de hoy vamos a aprender cuando Jesús alimentó a cinco mil personas. Jesús había enviado a los doce discípulos al campo y les dio el poder de sanar a los enfermos y de contarles a otros sobre el amor de Dios. Cuando los discípulos regresaron, se encontraron con Jesús para contarle sobre todas las personas con las que habían hablado y a las que habían sanado. Todos estaban muy emocionados por contarle a Jesús acerca de sus aventuras. El problema era que las personas siguieron a los discípulos para poder encontrar a Jesús. Habían visto los milagros que él había hecho y querían ver más. Pero Jesús sabía que los discípulos querían hablar con él y que aún no habían tenido la oportunidad de comer. Así que les dijo, vengan conmigo y encontremos un lugar silencioso para hablar y descansar un poco. Así que se alejaron solos en un bote, hacia un lugar silencioso, pero muchos los vieron alejarse, los reconocieron y corrieron hacia ellos en tierra firme. Por el viento, el bote donde ellos estaban demoró en llegar a la orilla, así que las personas llegaron antes que ellos. Cuando Jesús y los discípulos llegaron notaron la multitud, Jesús sintió amor por estas personas porque sabía que necesitaban de un maestro, alguien en quien creer. Sabía que los discípulos entenderían, así que comenzó a enseñar muchas cosas a la multitud. Ya la hora había pasado y se estaba haciendo tarde y nadie había cenado aún. Los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, no hay alimentos y ya se está haciendo tarde. Tal vez deberíamos dejar ir a las personas para que puedan ir a los pueblos vecinos y conseguir algo de comer. Pero Jesús contestó, denles algo de comer. Los discípulos pensaron que no habían entendido lo que dijo Jesús. No podemos alimentar a toda esta gente, tendríamos que trabajar casi un año para pagar por toda la comida, dijeron preocupados. Mientras hablaban con Jesús, uno de los discípulos de nombre Andrés vio a un niño que pasaba caminando y quien llevaba un pequeño almuerzo. Lo detuvo y le preguntó qué llevaba. Entonces fue corriendo a donde estaban los discípulos hablando con Jesús y dijo, Hay un niño que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿cuántas personas podemos alimentar con ello? Jesús sonrió y dijo, pídanle a todos que se sienten. Había mucho césped para sentarse, así que todas las cinco mil personas encontraron espacio. Después de que todos se habían sentado, Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios por él. Luego los discípulos pasaron el pan entre los presentes, para que cada uno pudiera comer tanto como quisiera. E hizo lo mismo con los peces. Recuerda que estos eran cinco panes y dos peces pequeños, suficientes para la comida de un solo niño. Había cinco mil personas, todas comiendo parte del almuerzo que era solo para este niño. Y todos comieron tanto como quisieron. ¡Qué maravilloso es Jesús, ¿verdad? Después de que todos estaban satisfechos, Jesús les pidió a los discípulos que reunieran toda la comida que había sobrado, de manera que no se desperdiciara nada. Después de que juntaron todas las canastas con comida, las contaron. Había doce canastas aún llenas con pan y peces que quedaban del almuerzo del niño. Jesús hizo que este pequeño almuerzo alcanzara para cinco mil personas. ¿Te das cuenta? Jesús es maravilloso. Él te ama mucho, así como amaba a esas cinco mil personas y a sus discípulos. Jesús también puede cuidar de ti y de tu familia y de todas las personas que tú amas. Por eso debemos confiar en Jesús y agradecerle mucho por su amor. Hola hermanitos, el día de hoy vamos a aprender lo que nuestra hermana nos ha enseñado. Entonces, primero lo que necesitamos es una hoja. Una hoja cualquiera que ustedes tengan en su casa. Yo tengo esta hojita naranjada y lo que voy a hacer es doblarla. Doblarla en la mitad. Lo ablamos así y nos va a quedar una hojita así. Esta hojita la vamos a utilizar para poner y dibujar nuestras manitos acá. Entonces, yo voy a dibujar mi mano acá y mi mano acá. Y luego les explico por qué. Entonces, dibujemos nuestra manita. Una acá y la otra acá. ¡Gracias! 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 Bien, esto fue la clase de hoy día. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Chao!